Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Le cuento en otros temas que el zoológico de León allá en Guanajuato tiene un nuevo huésped. Se trata de una jirafa reticulada que nació este fin de semana, mirenla nomás. Después de una gestación de 14 meses, porque eso es lo que dura la gestación en las panzas de las jirafas, esta jirafa bebé se suma a los 8 ejemplares que ya existen en aquel lugar. Es macho, pesa 40 kilos y mide 1 metro con 70 centímetros, así de recién nacido.